La Lua La Lua La Lua El Shabbat Shalom Baruj Hashem Nos volvemos a encontrar Dije Baruj Hashem Por supuesto, gracias a Dios nos volvemos a encontrar para la segunda Parashat del año Parashat Noach Y bien que no es muy común que utilicemos no entre nosotros al menos la palabra Baruj Hashem y es una lástima que sea así Porque Baruj Hashem, que literalmente significa bendito sea Dios, bendito sea su nombre, bendito sea Dios, es una manera de decir gracias a Dios por esto, por aquello. Pero más allá de esta hermosa actitud que tenemos que recuperar, esto de agradecer a Dios por todo lo que hay, por todos los desafíos, por todas las fuerzas, lo que quiero contarles es que curiosamente las tres veces que aparece el término, las palabras Baruj Hashem en la Torah, son dichos por personajes no judíos. Uno de ellos es Yitro, el suegro de Moshe, el otro es Malkitsedek, rey de Shalem en su encuentro con Abraham, nuestro patriarca, y el tercero es nada más y nada menos que Noaj. Tres personalidades no judías que dijeron Baruj Hashem, gracias a Dios. Lo que nos enseña de que Dios no puede ser poseído por ninguna, ni capturado por ninguna tradición religiosa de Dios, es un Dios universal, es el Dios de toda la humanidad. Así que Baruj Hashem, gracias a Dios, que tengamos un muy buen Shabbat y que podamos seguir estudiando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!